Principalmente sobre la Sierra Madre Occidental, debido a la entrada de aire húmedo del Pacífico Guadalajara, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara UDER informó que permanecen los nublados con lluvias en la zona metropolitana de Guadalajara. Señaló que continúan los nublados con lluvias del temporal sobre todo el territorio nacional, de manera principal sobre la Sierra Madre Occidental, debido a la entrada de aire húmedo del Pacífico. Ahora se detectan ecos con probabilidad de 12 de julio de 2018 indicó que en el área metropolitana de Guadalajara se pronostica para el próximo viernes un día lluvioso, con una máxima de 29 a 31 grados y una mínima de 12 a 14 grados, mientras que en el municipio de Lagos de Moreno se espera que esté lluvioso con una máxima de 25 a 27 grados y una mínima de 11 a 13 grados. Precisó que en la zona sur del estado, en el municipio de Zapotlán el Grande se prevén para mañana lluvias, con una máxima de 28 a 30 grados y una mínima de 12 a 14 grados, en tanto que en el municipio de Puerto Vallarta se pronostica clima lluvioso con una máxima de 34 a 36 grados y una mínima de 21 a 23 grados. puntualizó que en la zona norte de Jalisco, en el municipio de Colotlán se espera para mañana viernes 13 de julio un día lluvioso, con una máxima de 27 a 29 grados y una mínima de 12 a 14 grados. MSL Fuente, el Universal.